Música Sean bienvenidos nuevamente educandos a una sesión de aprendizaje de ciencias naturales para sexto grado. Les saluda la docente Maybi Paola Cabrera. El día de hoy continuamos en la lección 37 Biodiversidad del bloque número 4, los seres vivos en su ambiente. Espero que estén muy bien tomando todas las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. Para esta sesión de aprendizaje, como expectativa de logro tenemos realizar un ensayo relacionando el tema Efectos de liberar fauna exótica en los ecosistemas. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Comencemos. Valoremos lo aprendido en las sesiones de aprendizaje anteriores. La actividad que desarrollaremos este día es escribir un ensayo en el cuaderno de tareas sobre los efectos de liberar la fauna exótica en los ecosistemas. Pero antes de desarrollar la actividad de este día, hablemos acerca de lo que es un ensayo y las partes del mismo. Comencemos definiendo ensayo, el cual es una composición escrita de extensión variable en la que damos nuestras ideas y puntos de vista particulares Sobre un tema que nos interesa o nos es asignado. Dentro de la estructura de un ensayo, o también podemos decir las partes del mismo, tenemos lo que es la introducción, seguidamente el cuerpo o desarrollo y por último tenemos las conclusiones sobre el tema a escribir. Bien, seguidamente tenemos los pasos para escribir un ensayo. Primero hay que seleccionar el tema. ¿Ya lo tenemos? Claro que sí. Vamos a hablar acerca de los efectos de la fauna exótica en los ecosistemas. Luego, la búsqueda de información, la cual a continuación te la estaré brindando. También organizaremos conforme a la estructura del ensayo. Y por último, la redacción según el orden previsto. Cabe recalcar que debes tener el cuidado de utilizar las reglas de ortografía y los signos de puntuación. Ahora que ya mencionamos cómo elaborar un ensayo, estamos listos para escribir. Ahora sí, toma tu cuaderno y tu lápiz. Es momento de estructurar el ensayo. ¿Recuerdas cuál es la primer parte? Es la introducción. Muy bien. Entonces, aquí escribiremos el nombre que le colocaremos al ensayo, el cual el título es Efectos de liberar fauna exótica en los ecosistemas. Luego, empezaremos a escribir acerca de los ecosistemas. Decimos que en los ecosistemas todos los organismos cumplen un rol y una función. Si las plantas producen alimento y también refugio, otros organismos controlan otras especies, alimentándose de ellas. Muy bien. Ahora continuamos con la siguiente parte de la estructura. El desarrollo. Aquí continuaremos hablando acerca de los roles que tienen los seres vivos en los ecosistemas. Y también definiremos lo que es la fauna exótica. Comencemos a escribir entonces. Los hongos y bacterias degradan la materia para que retorne al medio. Cada ser vivo tiene un trabajo que realizar en el ecosistema en el que vive. Si una especie desaparece, todo el ecosistema se ve afectado. Si una especie de otro ecosistema se introduce desde un ambiente diferente, este se altera. A esto le llamamos fauna exótica. Entonces, mencionando todo lo anterior, las conclusiones que tenemos acerca de la fauna exótica son que pueden invadir, dañar y también sustituir a los organismos propios de un ecosistema. Muy bien, educandos. Hasta aquí ha terminado la clase del día de hoy. ¿Ves qué fácil es elaborar un ensayo? Solo debes tener tu tema con la información recogida. Luego, saber cómo estructurar ese ensayo para poder saber qué colocar en la introducción. Luego, en el desarrollo y por último, las conclusiones sobre ese tema. Recuerda que también debes de colocar el título. Eso es muy importante en todo contenido. Antes de despedirme, te recuerdo dos tips de prevención contra el coronavirus. El lavado permanente de manos antes de comer, después de usar el baño, después de jugar con tu mascota, cuando saques la basura. Recuerda, lavarte las manos para evitar enfermedades. Y utiliza tu mascarilla al salir de casa. Hasta la próxima y recuerda, te queremos estudiando en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!